¡Aplausos! Luego decís si funciona. ¿No te escuchas? El micrófono de Eduardo, a ver, habla un poquito, canta. Hola, hola, soy Eduardo. A ver, inténtalo nuevamente. Hola, hola, soy Eduardo. ¡Fua! ¡Fua! Ya funciona, ¿no? No. Pero no me lo puteáis de esta manera al chaval, por favor. Conectar el micrófono. Te aseguro que esto no estaba previsto. Me encanta, pero no estaba previsto. ¿Podemos hacer algo para solucionar el...? Ya, creo que ya funciona. ¿Le escucháis? ¿Ya? Sí. ¡Fua! No, es... ¡Fua! No, no. Un fua bueno, venga. ¡Carácter! Bueno, primero daros las gracias por estar aquí con nosotros un ratito hoy. Sé que habéis hecho muchos kilómetros cómodamente sentados en un asiento de avión hasta llegar hasta acá. Pero espero que os haya merecido la pena porque realmente esto es algo único y teneros juntos acá pues me da un gusto terrible. Que hace unas semanas parecía que iba a ser imposible por cuestiones de agenda y logística, pero lo hemos conseguido. No llores, que ya se me emociona. Se pone tierno, se emociona. Esto es marketing, no lo siento, de verdad. No es para que esté la gente emocionada. Bueno, lo primero, ¿qué sentisteis cuando entrasteis y visteis esto por primera vez? No sé, ayer cuando llegaste en tu caso. A ver, la verdad es que yo ya había pasado por algunas campus, pero la verdad me pareció gigantesco el espacio de este año. Me sorprende ver tanta gente, o sea, incluso con campus como la de Colombia o mismo México el año pasado, encima esto fue gigantesco. Y encima de todo ayer estuvieron los tres grandes... Nuestros padres. Sí, eso. Soy un bastardo. Entonces son bastardo, no nos han reconocido. No reconocidos. Y ver a esos tres gigantes, y en realidad, bueno, con Cori Doctorow moderando y ver toda la gente participando fue realmente genial. Que lo hizo muy bien, Cori, ¿verdad? Cori funciona muy bien cuando modera. Y creo que para nosotros es como la gente que nos inspira, inclusive, ¿no? Moin Moin es como el ejemplo, un poco el objetivo al que mucha gente que hace blogs, sobre todo blogs que tienen relación con los geeks y con los nerds, aspira, ¿no? Mucha gente aspira a hacer algo como Point Point. Y tener a Cori moderando y haciendo las preguntas que hizo ayer, creo que fue increíble. Y aparte hizo preguntas sin ningún tipo de freno ni compasión. O sea, con la metralleta. Sí, sí. Sí, la verdad es que fue una conversación para mí hiperagradable. Me sorprendió por la calidad de la charla, del panel. A mí también. Y me gustó mucho algunos de los conceptos que tocaron, más allá de entrar en detalles básicos de privacidad o cosas así, se habló de democratización, se habló de acceso a Internet, se habló de lo que hace gente como los campuseros, o lo que hace la gente que está participando en Internet a través de diferentes cosas. En general me pareció de las mejores charlas que vi a nivel conceptual. Fue algo, de verdad, una experiencia para mí. Yo tenía la carne de gallina. No solo de frío, sino realmente la piel de gallina. Algo alucinante que creo que no volveremos a vivir nunca porque fue un momento mágico. Bueno, hablábamos antes de subirnos al escenario sobre por dónde canalizar la conversación. Y empezamos a hablar de la importancia de que los geeks cambiemos el mundo y hagamos cosas. Fue algo de lo que hablé el año pasado, de hecho. Creo que estamos como en esta época de transición, en que hay una serie de modelos viejos que están poquito a poquito muriendo o están desfazándose. Y por otro lado tenemos toda esta nueva generación de personas. Y con generación no me refiero necesariamente a edades, sino al tipo de cosas que estamos haciendo. Entonces hay todo este como formas viejas de hacer las cosas. Y estamos ahora nosotros en esta como época nueva y haciendo cosas nuevas. Y como que no nos entendemos, ¿sabes? Como que los viejos no entienden a los nuevos. La gente que está haciendo cosas nuevas no entiende muy bien por qué se hacían las cosas así. Pero la gran diferenciación entre otras épocas en que ha pasado algo similar es que ahora tenemos esta herramienta y esta plataforma increíble que es Internet que nos ayuda no solo a comunicar lo que opinamos, sino a conectar mejor entre nosotros. A conectar mejor entre intereses y objetivos similares. Y el hecho de que podamos conectar mejor entre nosotros y hacernos más grandes por el simple hecho de poder usar el Internet como un medio de interacción entre sociedades, asusta a mucha gente por un lado. Yo creo que a muchos gobiernos... Aterroriza. ¿Sabes? Aterroriza. ¿Me puedes hacer un poquito de volumen? Eso. Gracias. Y también creo que muestra un proceso nuevo, democrático, que es sumamente necesario, que cada día es más necesario, cada día es más importante. Y todas estas cosas que estamos viendo ahora, tipo Leicinde y, qué sé yo, todas estas reacciones, o el tema de los indignados en España, o el tema del acta aquí en México y demás, son estas como patadas de ahogado de los métodos viejos de hacer las cosas debido a las formas nuevas en las cuales estamos haciéndole sobre al mundo lo que nos interesa. ¿Sabes? O sea, como que no nos damos cuenta del poder que se termina teniendo como plataforma. O sea, la famosa... Hay dos frases de Paco que me hacen reír mucho. Una es... No, no, el resto también, que seas del Barça, por ejemplo, también me hace reír mucho. Pero más allá de eso, hay una frase que es la misma que dijo ayer Al Gore cuando dijo que Internet es una red de personas. Y parece una frase muy simple y muy básica. Y cursi. Pero, claro, y cursi. No tan cursi como hazle el amor a la vida, que tira a alguien todas las noches en su rita. Terricolas. Terricolas. Pero... Yo como te respeto y te quiero, no voy a hablar, porque sería una falta de respeto, de que tu equipo por primera vez en la historia ha bajado a segunda división. Entonces, no lo quiero nombrar. Porque, ¿qué? Te dije que no iba a hablar más. Te prometí que no iba a hablar de ese tema. Así que no lo voy a mentar. Si queremos hablar de cómo a Argentina le fue mal en la Copa América. Pero, bueno, tampoco me quiero ir de acá de punido. Pueden reírse del argentino. Pero, no, lo que estaba diciendo es que, o sea, que hay un concepto que es muy básico, que es este de que es una red de personas y que uno no se da cuenta del poder que hay. O sea, la realidad es que si uno se hubiese preguntado hace 9, 10, 11 años, cuando empezamos a bloguear, si íbamos a terminar viendo a un tipo como Cory Doctorow, sentado hablando con una persona que estuvo a cientos de votos de ser el presidente de Estados Unidos... No, tuve más votos. Le robaron. Sí, sí, o sea, o sea, esto es... Yo hablo de lo que se mostró, ¿no? No de los otros. El voto popular fue mayor. O sea, el voto popular en realidad fue mayor. Por puntos perdió. Sí. A nivel cantidad de gente perdió. A nivel cantidad de gente ganó, a nivel de electores perdió. Pero lo que decía es, si uno se hubiese... O sea, creo que ninguno de nosotros nos hubiésemos imaginado hace 10 años ver a alguien hablando del secreto con el que se manejan los gobiernos para decidir sobre lo que podemos compartir, crear o hacer en Internet, delante de 7.000 personas que se reúnen acá únicamente por el placer de compartir algo que es la tecnología, que es el amor por la ciencia, que es el amor por... O sea, cuando uno mira la campus y cuando uno mira el grupo de gente que está acá y se queda únicamente con, uh, están descargando cosas, como decía ayer, creo que era Tim. O sea, si uno se queda únicamente en eso, se pierde de ver lo grande. Se pierde de ver la posibilidad de hacer cambios reales en el mundo que se están dando y de ver cómo incluso, o sea, desde el movimiento de los indignados en España hasta en Argentina las peleas políticas que se están viendo y que están siendo manejadas vía Internet. Entonces, creo que ser los hijos bastardos de Internet nos hizo bien. O sea, y me gustó la idea cuando estábamos hablando de decir, somos los hijos bastardos, porque en realidad, si uno mira lo que era Internet antes, era, ok, abro mi dominio, mi sitio y salgo a competir con 50, 60, 70 millones de dólares de inversión y soy el rey de Latinoamérica. Y que después todo eso explotó. Y todos nosotros lo único que necesitábamos o necesitamos hace años fue abrir una cuenta en Blogger en su momento, instalar un WordPress más adelante, incluso tirar abajo plataformas como fue Google Type en su momento. Entonces, hay un poder que está muy por abajo y que es muy sutil, pero que muy poca gente lo termina de entender. Y nos ayuda a ser hijos bastardos, porque nos ayuda a que no nos miren y que no nos analicen de entrada. Yo recuerdo bastante dos conferencias que hubo el año pasado en esta Campus Party México. Una fue la de Ben Hammersley y la otra la de Eduardo. Ben Hammersley decía, the geeks won, los geeks han ganado. Y hemos ganado en muchas cosas, yo creo que estamos ahora empezando la batalla final por la conquista del planeta, ya lo me explicaré. Y tú decías, la venganza de los nerds, era el título de tu conferencia. Y el concepto es ese, ahí donde los geeks han ido y han puesto las manos en casi cualquier industria, la han transformado para hacer algo mejor, algo something better. Y hay una industria, entre comillas, que tiene que ser transformada con urgencia, es la industria de los que nos rigen nuestros destinos, la industria de la política. Esa industria tiene que cambiar. Antes de aparecer internet, era imposible que pudieras consultar al pueblo muchas cosas. Entonces tenía que haber representantes que elegidos una vez cada tanto tiempo. Y su modelo, perfecto, era el menos malo de los conocidos, y es el modelo en el que estamos ahora, en el menos malo. Pero ese modelo puede ser mejorado. Tenemos que exigir que se mejore, porque se tiene que escuchar nuestra voz, porque ahora se puede escuchar y podemos opinar. Porque podemos participar, y en realidad el valor de nuestra participación es lo que hace cambiar las cosas. Yo digo una frase mucho, que no sé si se me entiende, pero digo que tenemos que reconfigurarle el SAP a la clase política. Tenemos que el nivel de decisión, tocárselo, ya no poder decirlo todos ellos. Tenemos que poder decidir nosotros. No, y en realidad, o sea, por ejemplo, cuando uno mira algunos de los proyectos que se presentan, a ver, no puedo hablar de los proyectos que se están presentando ahora en Guaira, porque supuestamente es secreto. Es secreto. Entonces no puedo... Es secreto. Es secreto. Conozco al jefe. ¿A quién? ¿A Guaira? No. ¿A Guaira Man? ¿Está por ahí o hay un Guaira Man? Mira, ahí está. Se ha agachado. Guaira Man, ¿puedes venir? Saluda. Por favor, un aplauso para Guaira Man. Saluda. ¿Puedes venir, por favor? Voy yo, no pasa nada. Si no vienes, voy. Vamos a por ti los tres. Ven para acá. O sea, a por ti. No sé cómo suena en España, ¿eh? En Buenos Aires no sonaría muy bien. Una caja. ¿Te pongo una sillita? Que el resto vaya para los start-ups. La caja representa la austeridad de Guaira. Espera, ya. No, te cojo una silla. Espera. No, no, pará. Te trae la silla Paco. Eso es que es importante. O sea... ¿Qué pasa? ¿Que las puestas no las traje? ¿Acaso? Ah, no, no. No. O sea, y lo que te decía es, lo que se ve es que con pequeños equipos de desarrollo o pequeños emprendedores que tienen ideas, lo que tratan de hacer es bajar las barreras de cualquier mercado. Y si uno se da cuenta la capacidad o las ventajas que eso nos da a nosotros, o sea, la venganza de los nerds, el famoso tener el poder de cambiar industrias, hace que el poder que tenemos nosotros gracias a la plataforma de internet y gracias a la participación que no le estamos prestando atención o la debida atención, podríamos realmente crear un mundo mejor o el Something Better como iniciativa más campusera o una iniciativa tipo Guaira a nivel más institucional. Pero entonces creo que eso fue uno de los mensajes claves que se vio ayer y que pasó un poco desapercibido porque uno se queda en la lucha del copyright, por ejemplo. El tema del secreto, de que era secreto los proyectos de Guaira, ¿qué nos puedes contar? Nada. Cuéntanos primero, por si alguien no lo sabe, ¿qué es Guaira? ¿Y cómo vais? Sí, bueno, yo entiendo que todo el mundo sabe lo que es Guaira, pero estamos ahí en la esquina. ¿Alguien de los que estáis aquí no sabe qué es Guaira? ¿Que levante la mano? Guaira es un lugar donde hay ahí refresco para todos. No lo saben. No lo sabéis. ¿Tenéis copas gratis, masajes? Bueno, Guaira estamos ahí en la esquina, es una iniciativa de lo que estamos haciendo es acelerar proyectos de innovación tecnológica, ¿no? Y lo que hemos detectado son 30 proyectos, estamos viendo esos 30 proyectos y queremos elegir 10, hay un jurado que está ahora mismo presentando esos 30 proyectos y queremos elegir los 10 más potentes, es puro talento mexicano, hemos recibido casi 400 proyectos aquí en México y queremos acelerar los 10 mejores, ¿no? Yo creo que habrá que explicar la visión como más amplia de Guaira, que es el llegar a todo Latinoamérica, el apoyar... Démosle más volumen, por favor, a estos micros. El no solo apoyar... Ok, México es muy importante y es increíble que pase aquí, pero que está sucediendo en toda Latinoamérica y que es como alcance de... tenemos esta región increíble que es toda Latinoamérica con mucho talento y que hace falta un poco de apoyo y que hace falta un poco que la gente entienda que ese talento que tenemos puede como despegar y hacer cosas muy grandes. Eso es... no lo puedo haber dicho mejor yo, pero eso es lo que estamos buscando, nos hemos dado cuenta que en Latinoamérica, que Telefónica lleva mucho tiempo aquí, que hay mucho talento, que ese talento muchas veces por falta de oportunidades, falta de financiación, falta de ayuda, no se puede desarrollar y lo que queremos es echar una mano en eso, ¿no? Queremos ayudar, poner recursos nuestros en manos de vosotros, de los emprendedores y hacer que vuestros proyectos sean viables, ¿no? Queremos abrir Guaira y hemos abierto en tres países, queremos que esto esté en el 2011, vamos muy rápido, queremos que haya en ocho países y es básicamente eso, ayudar, 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 ayudar a los emprendedores, poner recursos que tenemos nosotros a nuestro alcance desde el punto de vista de tecnología, de gestión, jurídicos, contables, todo lo que necesita, todo el apoyo, todo el cariño que tiene que tener un proyecto para tener éxito, ¿no? Y que son proyectos que además estamos viendo, que son proyectos de alto valor, proyectos de largo plazo y proyectos muy potentes, ¿no? Y esos son los que queremos ayudar. Pues os agradecemos muchísimo lo que estáis haciendo y que estáis ayudando al talento latinoamericano, a que no tenga que salir de Latinoamérica y irse a otros sitios y que puedan quedarse en sus casas y desarrollar sus proyectos y barros adelante con éxito. Gracias. Un aplauso para Guayra y todo su proyecto y a Telefónica que está... Gracias. Y pueden sacarse fotos con él, todo el que tenga ganas, a él le encanta sacarse fotos con admiradores de Guayra. Sí, y además lo de las copas era verdad. O sea, ahí en el stand de Guayra podéis decir que podéis tomar lo que queráis, sándwiches... Conozco una persona que se va a matar cuando tenga que autorizar esos gastos. Bueno, volviendo al punto del que estábamos, de que hemos interrumpido por la... Porque se ha subido al escenario el espontáneo. ¿Cómo podemos emprender la lucha para terminar de cambiar las cosas? ¿Qué hay que hacer? Porque en España hemos visto hace muy poco un ejemplo de que la gente salió a la calle, invadieron las plazas principales de las ciudades, hubo un par de semanas de movimiento y poco a poco da la sensación, y no la sensación, la realidad, todo se va diluyendo. Sí, yo creo que antes de llegar a esa pregunta tendríamos que preguntarnos cómo hacer para llamar la atención de las personas correctas para luego empezar a pensar y a actuar en hacer esos cambios necesarios. Desde mi punto de vista particular, lo más cercano que he, en lo que he estado con relación a llamar la atención de las personas correctas o las personas que al menos están en los puestos a los cuales hay que llamar la atención es el movimiento No Les Votes. ¿Movimiento No Les Votes? ¿Saben lo que es el movimiento No Les Votes? ¿Pueden levantar la mano quienes sepan qué es el movimiento No Les Votes? El movimiento No Les Votes básicamente sucedió a partir de la ley SINDE en España. Yo hablé de la ley SINDE el año pasado. Es el gobierno actual de España, el Ministerio de Cultura quería poner una serie de leyes o modificar la ley de propiedad intelectual para que si uno enlaza, si hace un enlace a un contenido con derechos de autor, por el simple hecho de enlazar puedes verte en problemas legales, básicamente y muy, muy básico. La ley SINDE fue promovida a partir de la presión de los grupos de las cuatro grandes discográficas y de los estudios y esto nos enteramos porque se filtró por medio de los cables de Wikileaks. Por ahí entra también Wikileaks a la mezcla. Y luego resultó que la ley SINDE, impulsada por el gobierno, fue también impulsada por el partido opositor, que es el PP. Entonces resulta que en España no hay opción. Votas por uno, votas por otro, al final la gente que está gobernando España está buscando cómo beneficiar a un sector muy pequeño, que es las discográficas y los estudios, y perjudicar a un sector muy grande que es básicamente la sociedad. Entonces nació el movimiento No les votes, que dice no les votes a los grandes partidos y darle oportunidad a partidos más pequeños, con menos voz, dentro del Congreso y dentro del gobierno español, a que hagan saber cuál es el sentir real de las personas. Y a mi parecer no les votas, supo llamar la atención de algunas personas correctas, creo que tuvo algunos hitos y algunos éxitos bastante particulares, y sobre todo si lo contextualizamos en el sentido que empezó con una simple idea de una persona, de Carlos Sánchez Almeida, y que poco a poco otros se fueron agregando, y cada uno participaba como podía. Eso ejemplifica perfectamente cómo el Internet puede ser un vehículo para llevar a cabo una idea, para llevar adelante una idea que pueda tocar a ciertas personas en lugares correctos, y no el llevar hacia adelante a un ego, o a una persona, o a una cara, que es lo que suele suceder con los políticos. Entonces yo creo que lo que primero hay que hacer, y esto puede aplicarse en cualquier lado, de hecho, recuerdo que cuando pasó el tema en Argentina, la ley, que no recuerdo el nombre de la ley. ¿Cuál? Hubo dos, o sea, una... La segunda, la ley Pichetto. Exacto. Decían, no podemos votar ni por el uno ni por el otro, porque los dos al final los quieren perjudicar, y otras estábamos como en ese punto, en Argentina, de, hey, no le podemos votar a ninguno de los dos. Y otra vez hacía como relevante el no les votes. Fuera de España. En realidad empezó, o sea, lo interesante es, o sea, la verdad, no, o sea, hay gente que está viviendo desde Argentina, y no sé cuántos de ustedes están al tanto de la realidad de Argentina. Nosotros ahora en Argentina tenemos una serie de votaciones a lo largo de todo un mes y medio, que son de los distritos más importantes del país. Justo una semana antes de la primera de estas votaciones, apareció una ley que era básicamente una copia del canon digital, que era una ley impulsada ridículamente por el Partido Socialista, fundado por gente que quería que el copyright exista poco tiempo para ayudar a que la gente gane plata, pero para que la cultura sea libre y sea accesible a todos. Y del otro lado, o sea, de la oposición, había surgido una ley que era exactamente igual a la ley Cinde. Entonces, de golpe nos encontrábamos en un momento en el cual había que ir a votar, y si nos guiábamos por lo que veíamos nosotros como geeks, o sea, como gente que vive en Internet, y que ustedes, o sea, hay algo que no nos damos cuenta en Latinoamérica, y es que poco a poco somos geeks, pero nos estamos haciendo viejos. Habla por ti. No, vos estás cada día más joven. Lindo. Cortala, porque ya entre eso y lo de la rodilla, esto perdió seriedad. O sea, entonces, cada día vamos creciendo y vamos teniendo más poder dentro del voto final. O sea, al momento de ir a votar, cada día somos más los que tenemos una forma de influenciar los resultados de las elecciones. Pero en este momento nos encontrábamos frente a dos opciones. Una, votar por un partido que apoyaba la ley Cinde, y otro por el que apoyaba una ley del canon digital, que era grabar, o sea, todo el mundo debe saber lo que es el canon, es grabar a todo instrumento capaz de guardar datos digitales y... Con grabar se refiere a un impuesto... Claro, o sea, grabar, ponerle un impuesto a cualquier instrumento capaz de guardar datos digitales en sí mismo. Entonces, nos encontrábamos con opciones que eran totalmente ridículas. Y encima, si criticabas una opción, te acusaban de ser opositor u oficialista de una manera totalmente ridícula. Tenías que elegir lo malo o lo peor. Claro, o sea, te forzaban a elegir, cuando en realidad uno lo que tendría que hacer era tener la capacidad de participar y hacer escuchar su voz, y decidir no en base a la tradicional partidocracia, sino en base a los intereses que nos mueven como comunidad. Y entonces ahí es donde el hashtag no les votes empieza a tener relevancia. Intentando sintetizar las ideas, lo primero es agruparse en torno a un concepto que haga llamar la atención a que algo sucede. Lo que le llamaban en España el consenso de mínimos. No irnos a intereses partidistas, todos tenemos una tendencia partidista irrespetable. Juegos propios. Claro, esto es un debate político no de partidos, sino político. Es un hecho político, puro político. Obtener un objetivo muy, muy claro, muy particular. Pero espera, o sea, es un objetivo político, o sea, en realidad es una discusión política y es una discusión pragmática. Porque, por ejemplo, cuando salió en 2008, empezó el Canon, yo me acuerdo que el Canon en España fue aprobado, yo lo que me acuerdo era ver los intentos de la comunidad de Internet por frenarlo, eran totalmente desiguales. O sea, uno iba por un lado, la gente de Meneame iba por un lado, la gente de agrupaciones de software libre iban por otro. Y en cambio, si uno mira cómo trabajan los lobbies tradicionales, lo que mira es que alcanzan un acuerdo de mínimos, dicen, ok, ¿qué es lo que queremos? Queremos que la gente que compra una memoria digital nos pague un impuesto. ¿Por qué? Porque estoy perdiendo plata porque quizás nos roban o hacen copia de nuestro contenido. Entonces, a partir de ese acuerdo de mínimos, los lobbies lo que hacen es tener, y es una frase muy parecida a la que dijo ayer Albor, es tratar un hecho que no es realidad, lo presentan como un hecho y a partir de ahí trabajan políticamente. Como una pregunta de poder. Claro, es una pregunta de poder. Entonces, lo que yo siempre decía y que es lo que trataba de hacer en Argentina era decir, ok, hagamos un acuerdo de mínimos, que es lo que un poco se hizo en España, en el cual digamos, ok, no queremos esta ley y en algún momento uno va a tener que sentarse a negociar contra los otros. Pero la participación, el saber que tiene que haber una discusión de fondo, que tiene que haber una discusión sin egos y que tiene que haber una discusión pensando en un mundo mejor, o al menos en una distribución mejor de la cultura, es algo que tiene que ser básico. Y ahí lo había interrumpido. Yo creo que aquí estamos todos ya en el mismo punto y esto ha quedado muy claro. Yo quiero matizar un tema y es que se da la paradoja de que muchísima gente en la clase política está de acuerdo en hacer el cambio del estatus quo. Lo que pasa es que no se sienten suficientemente presionados para parar a los otros que les presionan, que son los lobbies. Conforme nosotros hagamos más presión, se van a sentir con más fuerza y harán cambios. Yo creo que mucha, mucha, mucha gente de la clase política, yo tengo muchos amigos en todas partes, de ese sector, porque para hacer esto tenemos que hablar mucho, me dicen, si entendemos que está mal y hay que cambiarlo, hay que, están empezando a darse cuenta de que la cosa está mal y que hay que cambiarla. Nuevas reglas, nuevos tiempos, exigen cambios. Yo creo que en los próximos años vamos a ver avances sustanciales, estoy convencido. Solo falta que busquemos ese punto de consenso, ese acuerdo de mínimos, lo impulsemos todos, empujemos para el mismo lado y a partir de ahí las cosas sucederán. Acá en México toca muy cerca con el tema del acta. La discusión es bastante dispar también. Es un poco distinto a lo que ha pasado en Argentina o en España, pero al final el acta aparentemente no va a pasar, o es un poco lo que me ha informado, pero es necesario efectivamente llegar a ese consenso de mínimos, dejar a un lado diferencias y juntarnos con un objetivo muy particular. Y eso es lo que hace que, bueno, en teoría hace que suceda esto que te decía al principio. Antes de llegar a cómo cambiar, empezar a crear esa base en donde puedas tocar, en teoría, puedas tocar o puedas llegar a las personas correctas que puedan tomar decisiones para que algo suceda o no suceda y de preferencia que no suceda algo que pueda perjudicarnos como sociedad. Bueno, vamos a pasar a otro tema, si os parece. Yo tengo una curiosidad y es saber, ¿cómo conociste tu internet por primera vez? ¿Quién te la presentó? ¿Cómo te sentiste? ¿Cuándo fue? ¿En qué coyuntura? Como ya pasó... Sí pasó, fue... No, 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 o sea, sí, ya a mi edad, o sea, tengo canas. Yo no uso barba porque me queda bien, uso barba porque las canas, tengo miedo que me duelan. Mi conocimiento de internet, no de la web, fue a través de un... Yo trabajaba en una empresa de logística en la cual me habían dado una dirección de mail porque era parte del conglomerado de AT&T y de golpe me di cuenta que se podía mandar mails, pero aparte que alguien se podía conectar remotamente a mi computadora y compartir archivos. Entonces, en esa época... Ya en aquella época compartías archivos. O sea, en realidad, ¿qué se compartía? O sea, ¿querés que te diga algo? Nunca te... Y vos lo habrás hecho, seguramente. Habrás hecho clic en algo que iba bajando, un JPG de 6K, iba bajando y iba haciendo clic, 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 clic. Yo estuve una madrugada entera viendo... Y vos decías, es una mujer, es una mujer, es una mujer, no, y era un Mercedes-Benz. En mi caso eran dos. Claro, eso. Entonces, mi conocimiento de internet arrancó con eso y armé un BBS que se hizo famoso por tener la forma de craquear la seguridad de unas tarjetas de telefonía pública de una empresa internacional que ahora está basada en España. Eres un buen discípulo de Kevin Mitnick. Pero ya pasó mucho tiempo y no, no, no. Te reformaste. Sí, obviamente. Obviamente, enseguida me di cuenta que había un valor en el trabajo de otros. Y poco a poco fui descubriendo internet así. ¿Por qué le preguntan a Eduardo? O sea, BBS, ¿montaste una BBS? Sí, tenía un montón de GIFs, 6K, 8K, y eran uf. ¿La ponías en marcha por la noche con una línea de teléfono...? En realidad lo que hacía era llamar a una central telefónica que había en Santa Fe, que es a 300 kilómetros de Buenos Aires. ¿Llamada gratuita, claro? Lo que hacía en Colva. Cuenta, cuenta. O sea, llamaba a la línea de Santa Fe, la línea de Santa Fe me llamaba a mí. ¿Te devolvían la llamada a ti? Sí, porque... ¿Pagaban ellos? Hubo un momento que en mi casa mi madre, o sea, le fue a discutir que era ridículo, que no podíamos estar gastando 800 dólares por mes en teléfono. Tenía razón. Y ahí me di cuenta que sí, que había que encontrar una solución alternativa. ¿Y vos? Fue un poco parecido igual. Tenía como 13, 14 años y en casa de algún amigo nos conectábamos a BBS a bajar fotos de chicas. Éramos adolescentes. Pero lo que me pasó a mí fue algo muy curioso. Después de bajar fotos de chicas y entender que, bueno, el internet... ¿Pero en BBS o ya en web? No, eran BBS. Cada vez que la gente se llama que el internet es por porn. Empecé a meterme a canales de IRC, a chats de IRC. Y eso me hizo aprender muy, muy, muy joven el valor y el poder de una comunidad. Entonces, cuando yo me fui a vivir a México, tenía esta comunidad, entre comillas, muy entre comillas, yo soy ecuatoriano, de ecuatorianos que estaban fuera del país. Esto era pre la gran migración de ecuatorianos a Europa, sino que la gran mayoría de ecuatorianos migraban a Estados Unidos. Entonces, mi idea era que la gente que estaba fuera de Ecuador y gastaba mucho dinero en llamadas telefónicas a Ecuador, se conectaran a este canal de IRC y enseñarles a que se conecten de la manera más sencilla posible a canales de IRC y conversaran entre ellos. Y eso me hizo hacer ecuatorianos.com, que era un portal comunitario de lo mismo, pero en web. Y eso fue como mi gran primera experiencia en internet. Porque los community managers son nuevos. Claro, los community managers son algo de ayer. Se llamaban CISOPS, ¿no? Eran CISOPS. Era una vez que ahora lo que suena más cool. ¿Alguien se acuerda de Cítale, el CISOPS del IRC hispano? No, yo estaba en Dalnet. Sí, yo también, entraba en Dalnet. Yo entraba en el IRC hispano. Lo primero que yo hice, antes de internet, fue usar BBS y bajar los archivos. Eso es lo primero. Luego correo electrónico a través de la BBS y luego ya entrar a internet bastante más tarde. Por ahí está Belinda Galeano. ¿Puedes venir un momento, Belinda Galeano, que te queremos hacer un par de preguntas? No personales. Un aplauso para Belinda Galeano, por favor. La escalera está por allá. Belico, fundadora de la Campus, que está por aquí, que le vamos a aprovechar ahora. Le voy a dar el lugar. Si tiene, micro y todo. Ahí ya no le vamos a poner una caja de cartón. Ah, como le tenés miedo, ¿eh? Claro que puedes. Sí, por favor. Mariano. ¿Era un beso o una chuchón? ¿Qué es esto? Bueno, siéntate, pida tu micro. Belinda, ¿cuándo fue la primera vez que entraste a internet? ¿Tú te acuerdas? Guau, cuántos años, por Dios. Hace muchos, ¿no? Creo que tenía 18 años. Sí. ¿Hace cuánto de eso? Has cometido un error. Ya no lo digas. De igual, ya no lo digas, no lo digas. Pero, ¿qué fue lo primero que hiciste en internet? Lo primero que recuerdo, así como, bueno, los canales... Bueno, fue jugar al Doom. Pero fue jugar al Doom en red. Fue espectacular. Tener la sensación de jugar contra otros. Al Doom. ¿Tú no has jugado al Doom? Seguro que sí. Yo sí, pero yo soy un señor mayor. Para mí el Doom era... Belinda se mareaba al cabo de un rato. No, me daba además pesadillas. Porque salía como un bicho transparente que mordía y me daba mucho susto. Bicho transparente. ¿Alguno de los que estáis aquí habéis jugado al Doom? ¿Alguna vez? Pues sí, fíjate. Vamos, al Doom. Lo peor es que si preguntamos en dónde, dicen... No, en un emulador de iPhone. Me quiero matar. Cierto. Cierto. Bueno. ¿Tú recuerdas cuál fue el primer momento en el que tuvimos esta idea de hacer Camus Parting? Cuéntalo. ¿Cómo fue? Pero mucha gente no lo sabe. Pues mira... Andábamos los dos. ¿Qué dices? Sí, que hay fotos tuyas desnudas en la primera Camus Parting. No, 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 no. No, pero recuerdo, recuerdo. Tengo la foto. Recuerdo el ICQ. ¿No recordáis el ICQ? Claro. En el que al principio del todo estaba todo muy bien y luego pasaron unos meses y cuando empezabas a llamar a alguien, en vez de abrirse con la foto, con la imagen de la cara, pues salían otras partes del cuerpo. Estás hablando del iPhone. Porque iPhone, en principio, no era un teléfono, era un software para hacer videoconferencia por Internet. Ya ni nos acordamos, pero el primer software que tuvimos serio era el Net-to-Meeting y el iPhone. ¿Tú te acuerdas de aquella época? ¡Qué viejos somos! Sí, en realidad todo esto, o sea, no sé si es interesante, pero al menos me hace sentir muy viejo y mal al lado de ustedes. O sea, voy a bajar y en vez de decir los hijos bastardos de Internet, van a decir el abuelo desmemoriado. Los viejos de mierda. Claro, el viejo mío de Internet. Creo que el audio de Eduardo no suena otra vez. ¿Perdón? No, no, sí. ¿Lo escuchan, Eduardo? ¿Sí? ¿Se escuchan? No. ¡Fua! Soy Eduardo Marcos. Te lo presto. No, que tiene uno la solapa, que se lo abran. Ya está. Ahora te cierran este. Van a poner Eduardo. No, no, yo quería que Coghator nos diga alguna pregunta interesante, que si es que la gente ha hecho alguna pregunta interesante, que seguro han hecho mil preguntas interesantes, nos la diga. No, pero vente, que desde ahí no te van a escuchar en el streaming ni los que están acá, cogemos un aplauso para Coghator, por favor. No penséis que el nombre es una parábola con nada. Es una casualidad. Nadie sabe por qué me lo pusieron. Pues, ¿será que os han visto pinta de blogueros chungos? Y alguien ha preguntado, la pregunta esa con la que te puedes tirar horas hablando, que es, ¿cómo veis el futuro de los blogs? Pero, pero, espera, pero, espera, pero, espera. ¡Qué místico! Si lo supieras... Se lo ha currado el tío, ¿eh? No, pero si han preguntado que si creéis que la gente debería organizarse para hacer ataques así, tipo Lulsec, si todo está yendo para ese camino, para que nosotros nos convirtamos en los activistas de pie. Yo tengo una opinión bastante particular sobre eso. Creo que hay momentos clave en los cuales... Momentos clave, no la palabra correcta. Creo que hay puntos de quiebre en los cuales hace falta la insurrección ciudadana en Internet. No estoy de acuerdo con los ataques de OS para perjudicar... Estoy de acuerdo que hay momentos en que hay que hacerlos, básicamente. No me voy a extender, pero creo que hay momentos en que hay que hacerlos. Creo que hay muchos momentos que son injustificados, pero creo que han habido momentos donde hay puntos de quiebre, donde definitivamente ha sido la única manera en la cual se ha podido llamar la atención de algunos temas en particular. ¿Sabes qué? Hay algo que me parece un poco más interesante. O sea, no solamente como ataque, sino como estrategia de llamar la atención. Hace unos días Martín Barsavsky escribió un post bastante polémico en el cual... No sé cuántos ustedes saben que Rupert Murdoch tuvo que cerrar un diario en Gran Bretaña porque no solamente hacían escuchas ilegales, sino que borraban y alteraban los textos de los mensajes de gente que había sido secuestrada, dándole ilusión a las familias, de que esas personas seguían vivas únicamente para poder escribir más notas. Y así vender más números de diarios. Eso demuestra gran parte de lo que es el imperio Fox o el imperio de Rupert Murdoch. Y Martín escribió una nota en la cual comparaba los intentos de hackeo, o sea, poco éticos, frente a los ataques que estaba haciendo Wikileaks, o el filtrado de noticias que estaba haciendo Wikileaks, o los ataques que estaba haciendo Anonymous contra algunos sitios gubernamentales. Entonces, la analogía a mucha gente le llamó la atención y, de hecho, yo personalmente cuando leí el título en Twitter, ¿vieron que uno ahora en Twitter lee 140 caracteres y opina sin ir a leer la nota? Bueno, yo leí el título y dije, no, este no entiende nada, tipo, es terrible. Y me fui a ver la nota y la nota es bastante coherente. A ver, a mi punto de vista, en este punto clave es bastante rara. Estoy de acuerdo con que en algunos casos hay que llamar la atención de la clase política, de los lobbies, etc. Estoy de acuerdo con que hay que exponer, por ejemplo, si no se hubiese expuesto cómo se negocia el acta, o sea, ¿ustedes saben cómo se estaba negociando el acta hasta hace poco? México se estaba negociando a puertas cerradas en Estados Unidos y Estados Unidos iba a los países y le decía, hola, México, firmá. No, pero quiero saber qué es lo que estoy negociando. No, 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 o sea, el acuerdo es este, vos lo tenés que aceptar, sí o no. Y le hizo lo mismo a Inglaterra. Obviamente, cuando discuten contra Inglaterra, la presión que pueden hacer es un poco diferente. O sea, Inglaterra puede ponerse de frente y discutírselo. Ahora, si no hubiese alguien, o sea, si no hubiese un hacker, o no hubiese alguien capaz de penetrar en el sistema y hacer que esto se haga público, es imposible que nosotros, como ciudadanos, tengamos acceso a esa información. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros estábamos en pleno debate público sobre la ley Pichetto, que era la ley del canon digital en Argentina, y era el momento justo en el cual, pese a no dejar pasar gente a ver cómo era el debate, lo estaban transmitiendo online en Internet, a alguien de Anonymous Argentina se le ocurrió hacer un DDoS al sitio. O sea, lo que hizo... Es un pajarito para decorar. Twitter, lo nombré y empezó. Bueno, en España da click. Tenemos culébras también. Si no me pican. Entonces, el problema es que nos cortó a nosotros, los ciudadanos, la posibilidad de participar. Entonces, hay que tener cierto... O sea, esa frase medio nerd diciendo con gran poder viene gran responsabilidad, que más de uno habrá escuchado en algún momento de su vida de cine de nerd total, que no va con mujeres al cine, sino que va solo vestido de Yoda. O sea, uno lo que no se da cuenta es que tenemos un poder que el resto del mundo no termina de conocer, o al menos ciertos estratos de la sociedad no conocen. Y que hay que manejarlo con responsabilidad. Atacar sitios por atacar sitios y decir uy, miren, soy capaz de hacer un DDoS, me parece bastante infantil. Sí me parece que es útil cuando tiene un fin específico. Si no, me parece una estupidez. No sé si quedó claro. Estábamos preguntando a la Belinda Galeano que a la pobre la hemos subido y la hemos dejado aquí colgada. Pero a mí me gusta tenerla cerca. Lo sé, pero tiene trabajo. Así que aprovecha tu oportunidad y alguna duda trascendental que tengas, pregúntale ahora que la tienes. Una pregunta, tú otra y Beli se va. Una pregunta. ¿Qué es eso que tenés en la mano? Ahora hablando en serio. Tengo lo mismo que tú. Sí, esto. ¿Cuándo te diste cuenta que ibas a... ¿O cuándo te diste cuenta que ibas a terminar frente a 7.000 personas en vivo y X decenas de miles vía streaming? ¿Ibas a poder hablar con Vinton Surf y ese tipo de leyendas vivientes? Estar aquí contigo, con Eduardo y con Paco hace cinco minutos. El resto, el poder conocer y hablar con Vinton Surf o hablar con gente interesante de este mundo, yo creo que desde el principio tuvimos un sueño muy claro. Creo que soñamos exactamente lo que estamos viviendo ahora y desde hace 16 años. Que ya es. 16 y 18, 34. Estamos robando daño. Cabrón. Cabrón. ¿Qué cabrón? Te toca. Ahora la respuesta no políticamente correcta. Hace 16 años. Pero fíjate, muchas veces lo hemos hablado Paco y yo, ¿no? La sensación de que realmente lo teníamos claro desde el principio. Queríamos llegar, queríamos traspasar fronteras, queríamos hacer que esto sucediera en el mundo entero y está sucediendo. Está sucediendo. En el año 2001, hace ya 10 años, tuvimos el sueño de que Al Gore viniera por primera vez a Campus Party. Acaba recién de ser robado, sus elecciones. Estaba el hombre en depresión total por lo que le había pasado. y le explicamos que era Campus Party, conseguimos que nos hiciera caso. Se enamoró y vino a Campus Party y estuvo con nosotros casi una semana en Valencia de vacaciones en la playa con Típer, su exmujer, y hace 10 años. Es soñar y lo soñamos desde el principio que podíamos hacerlo y lo estamos haciendo. Ese es un consejo para todos los que tengáis sueños. Hay que perseguirlos. Los sueños son algo que no se tiene que quedar en el baúl de las cosas por intentar realizar. Hay que intentar, hay que luchar, hay que hacer todo lo posible. No siempre se consigue, pero si uno lo intenta y lo intenta y lo intenta y lo intenta de tanto golpear, 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 en el cristal al final acabas pasando. Y eso nunca os deis por vencidos. Jamás. Y a veces creo que el camino es más importante que el final, ¿no? Se hace camino al andar. Aunque falles, aunque el proceso final falle, todo lo que aprendiste durante el camino es lo suficientemente importante y lo suficientemente valuable que hace que valga la pena que al menos se haya intentado aunque se haya fallado al final. Te pongo un ejemplo de eso. Voy a decir algo que no es público. Nunca lo hemos dicho. Tenemos un objetivo que nos hemos planteado aquí la gente de Campus y es que queremos estar en el año 2015 en al menos 20 países y queremos en el año 2015 ser al menos un millón de campuseros. Y ese es nuestro objetivo. Queremos conseguirlo. Y además vamos a empezar a interconectar a los campuseros de los diferentes países para que se conozcan, que no solo se conozcan en el evento físico que hasta ahora es la única forma de conocer a otros como tú en Campus o en nuestro sistema. Solo es acá. Yo no sé si lo conseguiremos o no, pero todo lo que estamos viviendo, todas estas experiencias ya son un universo de felicidad gigantesco. Y es un universo de felicidad por ver vuestras caras. Mucha gente nos pregunta ¿qué es lo mejor de Campus Party? Y para mí lo mejor de Campus Party es cuando se está yendo la gente ver caras de felicidad. Si hemos conseguido que para vosotros cuando acabe la semana, esta ya ha sido una semana trascendente, una semana especial, una semana de felicidad, hemos cumplido. Cada vez que hay un problema, que los campuseros tienen una dificultad, nos volvemos locos por intentar arreglarlo, porque lo hablamos mucho y a veces nos cuesta incluso transmitirlo a nuestros equipos. Para nosotros lo fundamental es que vosotros os lo paséis bien, porque es una semana especial para vosotros. Y si venís aquí y no lo conseguís, es una frustración. Por eso hay que dejarse la vida por vuestras sonrisas. Y si os vais aquí felices, pues habremos triunfado. Te quiero. Te quiero, tontito. Te quiero. No me toques. Te gusta. No te pongas tierno. Se me pone tierno, ¿visteis? Luego yo era... Es que nos abrazaría a los dos, pero ya soy viejo y con mi corazón débil. Entendí. Pero no lloraba. Inti no está aquí. ¿O era lo que era Inti? Inti no era siempre en el Bar de Amelie. Inti no era siempre en el Bar de Amelie. Inti no era siempre en el Bar de Amelie. Hola, Inti. Si tienes alguna pregunta para Belita. Bueno, es una pregunta que me surge a raíz de un comentario. Han dicho que ayer estuvieron los padres de Internet y hoy están diciendo los campuseros que están los hijos de Internet. Los hijos bastardos. Te están viendo joven, Martín. Vamos. Te han visto joven. Bueno, de Binsurf y al gorpo ya ser el nieto, ¿eh? Totalmente. Recién pasó otra leyenda viviente, John Maddoke Hall, que pasó caminando, como pasó ayer caminando la noche en el bar, a buscar alcohol. Y hay algo... Agua. Eso, agua. Hay algo que realmente me gusta de las campus y que lo perdemos con esta cosa de... Viste que le ponen títulos raros, ¿no? De community management. O cosas así. Social media expert. Sí, hoy le estoy dando a los community managers. El bombero. Voy a bajar y me van a pegar todos. ¿Por qué le pegáis a tu profesión? No, no. A tu colectivo. Es la de Marilín. Es la de Marilín. Marilín es eso. Cugarity manager. Marilín no sabe lo que dice, pero déjame. A ver, una de las cosas que más me gustó fue en la primer campus que fui, que fue en Bogotá. ¿Es Bogotá? ¿En Bogotá estuviste la primera vez? Sí. No sé, ¿tú sabes? Con Carolina Botero. Sí, Bogotá. Sí, Bogotá. Colombia. Eso, en Colombia. Tuve la posibilidad de hablar sobre blogs. A ver, fue una charla bastante básica. Y me acuerdo que había una señora como de 65 años que cuando bajé me... Entre toda la gente tipo se acercó, te pregunta, tipo, y bueno, ¿cómo abro un blog? Y no, bueno, andá blogger, mandame un mail, yo te ayudo. Me mandó un mail y resulta que era madre de una persona que había muerto en una explosión en... ¿cómo se llama? No me acuerdo si era paramilitar o una explosión de la guerrilla colombiana. Y la verdad es que cuando me contó que ella se había podido juntar con otras madres de víctimas y darte cuenta que de golpe estabas hablando con personas de 60 años que jamás te las imaginás sentadas frente a una computadora compartiendo experiencias. Ahí fue el momento en el cual dije wow, la Campus me parece interesante, me parece que están haciendo algo. Tengo una pregunta para ti que como la anterior no me la has contestado, te la pregunto, Beli. ¿Cuál es tu momento más especial que recuerdes de Campus? De las 29 ediciones que llevas. Pégate el micro y responde. A la piensa. Necesito que Mariano me preste atención. ¿Eh? No, perdón. Sí, te he oído, ¿no? Mi momento más emocionante fue el día que conocí a Mariano. Cabrón. No voy a poder volver a mi casa. Pero Mariano. Al menos me ve bien joven. En casa de Mariano cortar el streaming, por favor. No, no, en serio. Que le vas a meter en un compromiso al chaval. Es con mucho cariño. Creo que he tenido demasiados momentos emocionantes, pero si tuviera que decir uno, uf, va a ser algo muy personal. Va a ser en el que en el que mi madre muchos años después de hacer el evento vino a campus, miró todo lo que estábamos haciendo ya en un momento de expansión donde ya estábamos en varios países y me dijo, hija, estoy orgullosa de lo que estás consiguiendo. Y estábamos en campus. Ese momento de estar rodeada de campuseros de lo que es mi proyecto de vida y el proyecto de Paco que es Campus Party, que mi madre me lo dijera de esa forma. Ese creo que fue para mí el momento más. Y, Eduardo, ¿cuál es tu momento más especial en Hipertextual? Pregunta con copyright de Amartino. Ya que están todos confesando, confesa algo. Te preguntaremos una cosa también. Hay dos o tres. Uno fue hace poco cuando... Hace poco pusimos una oficina en Madrid y en el centro de Madrid y la oficina... Yo no hice ningún... No, no, no. No estoy diciéndole que Inti dice que es un HDP. Sí, sí, lo es. No, yo no hice ningún trámite para que la oficina se ponga. Yo fundí Hipertextual en 2005 en un cuarto de mi casa en la Colonia Roma aquí en México. Entonces, del 2005 al 2011 ha pasado muchas cosas, pero yo no hice ningún trámite de la oficina. Lo hizo Manu, que es mi socio, y Marilín, que es otra de mis socios. Mientras yo estaba en algún punto estaba de viaje o algo así. Y el llegar a la oficina y ver que estaba montada una oficina de Hipertextual y que yo ya no tenía nada que ver con que esas cosas sucedieran, para mí fue súper especial porque me di cuenta fue como la primera vez que pude ver físicamente algo que es una propiedad virtual porque está en internet, pero que pude ver físicamente cómo Hipertextual tiene vida propia. Ya no tiene nada que ver conmigo necesariamente. Yo mañana salgo de Hipertextual o lo que sea y Hipertextual sigue solo. Para mí eso fue muy importante. Lo segundo momento como súper especial para mí con Hipertextual no sucede una vez sino que sucede constantemente es ver la comunidad que tenemos adentro de Hipertextual con toda la gente que escribe en Hipertextual en la empresa. Toda la gente que usa las publicaciones que tenemos para expresarse y hacer llegar su mensaje o su opinión a mucha gente. El ver o el escuchar o el leer a bloggers editores contándome cómo un texto que han escrito los ha transformado de alguna forma o ver cómo algún lector nos escribe diciendo que un texto escrito por alguno de nuestros editores ha hecho cambiar el pensamiento o ha hecho que mejore ciertos temas para mí de hecho es sumamente importante y sumamente valuable más allá del negocio más allá del startup o del emprendimiento. Belinda como tienes un montón de cosas si te quieres ir te liberamos un aplauso para Beli que la hemos secuestrado y tiene millones de cosas que arreglar. Vamos a abrir el turno de preguntas tanto a los que estáis aquí como a los que estáis desde fuera que ya nos estáis mandando preguntas a través del hashtag cpch que es el campus party no es el cpch de chanel no es el cpch de chanel de chanel hay preguntas mariano hay una pregunta para Paco ragageles 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 pero tú puedes llamarme como quieras papito hay una pregunta para arroba papito vale cómo hacer cómo hacer para que las personas ajenas a la tecnología o a internet tomen conciencia de todo lo que se están perdiendo lo pregunta alberto molina o arroba parece como critical b3th0x bingo bueno qué hacer pues yo creo que todos podemos querías verlo espérate que lo cerré es cierta la pregunta es cierta la pregunta es cierta es cierta pero contestame por favor está trolleando en directo y me dejo bueno lo que hay que hacer es lo que hacemos todos y cada uno de nosotros quién de los que está aquí alguna vez ha enseñado a entrar en internet a alguien por primera vez todos alguien más mira toda la caputina durante la mano todos y cada uno de nosotros alguna vez hemos metido a internet igual que nos han ayudado a entrar hemos ayudado a entrar a otras personas eso es una cosa de compartir lo que hay que hacer es hacerlo más ayudar a más gente de hecho este campus con 7.000 personas físicas aquí está introducido en internet a 12.000 personas que por primera vez van a tocar la tecnología en la parte del pabellón abierto en la parte de la zona expo que os invito si tenéis algún familiar amigo conocido que nunca ha tocado internet tiene la oportunidad de venir aquí recibir una pequeña iniciación en la zona abierta al público totalmente gratuita por lo tanto es eso ayudar a los demás crítical preguntas una cosa Inti en realidad a ver esto es una pregunta que hizo Inti Inti es arroba Inti un gran amigo de la casa de mi casa sí de nuestro socio iraní y hace una pregunta bastante interesante que es como la campus los blogs y otras cosas similares ayudan a sectores menos favorecidos o cómo hacen estas cosas para ayudar a romper la brecha digital y en realidad la pregunta es bastante abierta pero Eduardo ¿yo te voy a contestar por la campus? Sí lo que acabas de decir es súper importante y cuando Belinda me lo contó me pareció increíble y es como algo que creo que no necesariamente se sabe el hecho de que se traen personas a la campus donde sobra tecnología sobra mucha tecnología y es como el primer punto de contacto que tienen con computadoras Los que más saben enseñan a los que menos saben eso me parece a mí sumamente importante lo que es necesario yo siempre tenía esta idea de tratar de hacer que todas nuestras computadoras viejas empezaran a buscar un método para donarle a gente que no tiene acceso a la tecnología y buscar un método automatizado o semi-automatizado para poder ceder equipo que ya no usamos pero que sigue siendo usable para dárselo sin costo a gente que definitivamente no tendría ninguna otra manera de comprarlo y de esa manera intentar acercarlos un poco más a la tecnología tal vez haya una iniciativa y no tengo idea que existe pero creo que es algo que se podría hacer y creo que es algo que debería ya hacerse y después una cosa que a veces pasa de lado hay muchas veces que uno se encuentra y específicamente en este tipo de eventos se encuentra con gente que tiene un sueño que tiene un emprendimiento que de golpe es una persona como era Eduardo hace 10 años más joven delgado ah no ese era yo y empieza de golpe su emprendimiento y viene acá y empieza a encontrar gente con la cual apoyar su pata técnica para lanzar su proyecto ¿ok? de hecho se escucha bastante cuando hablas con emprendedores que están por acá dando vueltas y hay algo que la gente no se da cuenta y es que hay como un efecto derrame y esto es específicamente dirigido a la respuesta de Inti que es los emprendedores pese a tener toda esta onda de palabras en inglés lindas bonitas o cool alrededor social media expert si social media massagers generan empleo y generan riqueza y generan riqueza intelectual que es lo más importante estamos muy acostumbrados a que en Latinoamérica no le damos el valor real que tiene nuestra fuerza intelectual nuestra capacidad de desarrollar nuestra capacidad de innovar con el tema de los blogs o sea yo me acuerdo que ahí adelante está sentado Julio Alonso que es competencia nuestra pero que realmente es un gran amigo y me acuerdo que cuando empezamos a hacer los primeros experimentos o sea que nació Hipertextual que nació Webblocks.cl que yo tenía también como otras personas tenía en un momento llegué a tener 11 blogs que después me cansaba y me cerraba lo que empezamos a ver fue que nosotros estábamos innovando en usos de soft antes de lo que estaban haciendo en Estados Unidos por ejemplo el diario Clarín de Argentina fue el segundo en todo el mundo en abrir los comentarios a la gente sin moderación previa o sea y la verdad es que hay veces que nosotros no nos damos cuenta de que tenemos espacios de participación que tenemos espacios de creación y que en estos lugares podemos generar valor agregado para nuestra sociedad y cuanto más crezca la sociedad más importante va a ser nuestro aporte a ella pero más importante va a ser lo que nosotros podamos crecer como personas para Inti fue no de acuerdo aplaudimos que ha dicho algo muy sentido y muy cierto tengo una pregunta que ven atrás no lo hago troleando de verdad quería aplaudirte estoy emocionado pregunta para Eduardo Arcos el pollo pío pío pregunta ¿tienes la bola de cristal a mano? ¿cómo ves el mundo de internet en 10 años? ya bola de cristal ¿alguien tiene una? el mundo no el 10 años vamos a dejar diferenciar creo que eso va a ser en 10 años creo que la tecnología que nos permite conectarnos a internet va a ser transparente no vamos a pensar en mundo virtual y mundo real no vamos a pensar en dispositivos para conectarnos a internet sino que va a ser algo tan transparente como el hecho de que nos llega electricidad o agua o el teléfono a la casa creo que eso va a ser como el gran logro con relación a internet que se vuelva una tecnología total y completa y absolutamente transparente que no sea novedad ni que sea un lujo ni nada estoy 100% de acuerdo contigo yo digo que internet dentro de 10 años habrá desaparecido exacto no tiene que ser una palabra nosotros no hablamos de la electricidad todo el rato está esto es lo mismo exactamente igual cogeitor ¿tienes preguntas por aquí? aquí estoy ¿alguien quiere preguntar? que levante la mano por favor me han pillado de decán nadie chicos 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 ¿tenéis a los tres hijos de internet? aquí arriba alguna pregunta tendréis que tener el abuelo bueno tengo preguntas a través de internet un montón ¿sabéis que de miraros a vosotros están mirando al cepelín hola que estamos saliendo en la tele voy a enganchar al que lo está volando allá tienes una pregunta ahí atrás mientras llegas con el micro tengo una desde internet para Mariano ¿qué opinas de servicios como Netflix? no es muy general la pregunta a ver sí a ver me gustan los servicios como Netflix tengo la suerte de o sea me está distrayendo esa cosa blanca que está volando ¿podemos jugar a pincharla? préstame el iPhone no que tiene valor dame tu BlackBerry no la BlackBerry no porque es un sistema de seguridad por eso no a ver ¿qué opino de servicios como Netflix? la verdad es que cuando servicios como Netflix tienen la capacidad de trabajar en un entorno donde hay una internet transparente como puede ser Estados Unidos o algunas zonas de San Francisco es realmente genial y lo que tiene de bueno es que o sea es muy divertido ver como hace que bajar o sea yo sé que esto va a sonar medio anti P2P pero no es anti P2P ¿ok? digo la verdad es que enchufar desde desde el iPad Netflix a un televisor de 42 pulgadas en un hotel y poder ver una película en HD sin tener que pagarle al hotel por pay per view para mí a mí me parece genial o sea servicios como Netflix que nos acercan ese tipo de cosas o que nos dan acceso a un montón de cosas gratis por ejemplo cuando el Kindle publica ¿eh? nada cuando el Kindle cuando el Kindle se publican obras ¿le habéis oído decir que usa un iPad con AirPlay? no, no, no lo enchufo lo tengo que enchufar con un cable igualmente tipo me doy eres un poquito fan de Apple y no lo reconoces a ver tengo una MacBook Air una MacBook Pro o sea soy y un iPhone blanco y un iPhone blanco acá lo tienes acá vení ¿cómo se llama? chácalo no, la realidad es que te permite acceder a un montón de cosas que de otra manera no podrías acceder y encima generalmente y fácil pues aquí está Sergio Aguilera que tenía una pregunta para vosotros rápido que ese micro como está fuera del radio de alcance mete ruido para Eduardo para Eduardo este comentaban de lo de las computadoras que ustedes ya no las ocupan y las pueden dar a las personas que realmente las necesitan eso realmente a mí sí me gustó porque este yo vengo de una comunidad rural en donde el internet los que tienen hacen un gastadero muy pesado no es accesible el internet para nosotros entonces las computadoras que las manejan pues solamente se ve que son maestros son gente de profesión y personas como nosotros estudiantes pues seguimos con nuestros libros y no podemos pasar de allí entonces luego en nuestras materias pues vienen citas de internet y ni sabemos qué rollo con eso entonces eso pues sí me gustaría que se atendiera mucho más a fondo gracias bueno muchas gracias la verdad es que debería existir algún sitio donde la gente pudiera decir quiero donar esto y el que necesitase lo pudiera acceder ¿verdad? un freegeek.org como va o sea no tengo ni idea pero lo mandaron con copia voz también un proyecto para donar equipos de cómputo eso estaría muy bien habría que verlo porque estaría muy bien aquí hay una pregunta nos preguntas un comentario en el hashtag del canal del streaming que nos hace Jesús lo zodia Jesús entiéndelo nosotros somos los hijos estamos aprendiendo entonces dices que dice que esto es una pinche conferencia de primaria es cierto somos niños somos los hijos perdónanos que no estamos a tu nivel ay señor qué cosas a ver preguntas somos los hijos tiene que dejarnos crecer nuestros padres lo hicieron mejor que nosotros ¿cuál es el problema? ay bueno a ver pregunta para ostras acaban de hackear la página web del presidente Uribe te han escuchado has dicho que esto no se hace y han dicho ¿cómo que no? y han puesto una foto tuya esto último no es verdad pero que la han hackeado sí que es cierto ¿tenemos más preguntas? acá hay acá hay nos tienen miedo claro los del streaming no porque están en sus casas pero estos de aquí te ven y dicen ostras ¿cómo te llamas? Lenin Suárez bueno ya que hablaron todas las leyes que se están intentando implantar en varias partes del país bueno de muchos países Argentina Colombia México Estados Unidos y España ¿creen realmente que va a tener el impacto que los impulsores de las leyes el impacto que ellos quieren de tanto cobrar por todo leí un hace un poco un post de alguien que decía que mandó una carta a la SGAE porque no sabía si le iban a cobrar el canon porque quería hacer un disco de psicofonías y donde le iban a maquinar los discos dijeron que sí que tenía que pagar ¿cuál realmente creen que sea el impacto de esas leyes? y si creen que realmente va en algún momento cualquier persona que te encuentres por la calle va a saber realmente de qué se tratan esas leyes y si se va va a llegar a generalizar toda una opinión en contra o a favor de legislaciones como esas las leyes que tienen relación con los medios físicos lamentablemente son muy difíciles de saltarse las leyes como el canon digital que tazan CDs o memorias MP3 o memorias USB o etc es muy difícil de saltartelas porque la única manera es comprándolas de manera en el extranjero las leyes que tienen relación con intentar controlar el internet son estúpidas ridículas y no tienen ningún tipo de sentido a mi parecer y en mi humilde opinión las leyes deben ser aplicadas a los comportamientos que nosotros tenemos como personas independientemente si los hacemos en la vida real o los hacemos en internet no tiene ningún sentido aplicar leyes que apuntan hacia el control del internet y nunca van a funcionar históricamente se ha intentado hacer una y otra y no ha funcionado la gente no debería de tener por qué saber acerca de leyes de propiedad intelectual no tienen por qué yo no soy un abogado y yo no debería por qué tener que saber acerca de leyes de propiedad intelectual yo creo que para eso está el gobierno y para eso yo elijo a una persona y para eso yo pago impuestos para que esa persona trabaje y haga su trabajo yo no tengo por qué andar aprendiendo y estudiando y sabiendo acerca de leyes de propiedad intelectual y la gente en general tampoco debería por qué tener que saberlo la ley debe estar aplicada para protegernos y para servirnos y no para controlar a tres o cuatro personas o tres o cuatro corporaciones en este caso hay un ejemplo o sea él puso un ejemplo bastante particular hace 15 días fui al cumpleaños de dos años de la hija de un amigo mío entre los invitados al cumpleaños había un abogado que trabajaba para una gestora de derechos acá no sé cómo se llama pero no sé en Argentina puede ser la Capif Ampisi ¿no es acá? ¿cómo se llama la Capif? la gestión de derechos de protección como si fuese la CAE pero acá o ¿eh? INPI bueno la INPI ¿no? no Jorge dice que no da igual SAGEM ah ok bueno hay varias es como la CAE en España se entiende y el tipo estaba en un cumpleaños de dos años en el cual éramos 20 amigos con sus hijos contándole a otro que yo trabajo para esta asociación y la verdad yo tendría que llamar a un escribano porque acá están pasando música y somos como 30 personas y no no estamos o sea no estamos recibiendo plata pero como es mi amigo voy a dejarlo pasar entonces ¿no le metiste? no lo tuiteé y la madre de la nena se enteró y lo quería recagar a trompadas para decirlo delicadamente pero o sea en algún momento la presión o sea por estirar el hilo y ver hasta dónde se puede cobrar va a ser que la lucha por los derechos de propiedad intelectual deje de estar reducido a un grupo de personas y pase a ser un tema social en el cual todo el mundo hable pero la realidad es que es como dice Eduardo o sea yo le pago con mis impuestos a un gobierno que tendría que defender mis derechos y no los de una corporación pese a que ok tienen que existir se tienen que encontrar nuevos modelos de negocio para que los artistas puedan vivir de sus obras y el ejemplo que acaba de poner no lo conocía pero es alucinante no sé si sabéis lo que es una psicofonía una psicofonía es intentar poner en determinadas condiciones de oscuridad y silencio un micrófono para intentar captar sonidos de teóricas personas fallecidas imaginaros recoger esos teóricos sonidos grabarlos y tener que pagar derechos de protección editorial ¿cómo iba la sociedad protectora a pagarle al autor? se lo mandaban a... ¿dónde? bueno pero si están cantando música muertos bien muertos están seguramente lo hicieron por robar terrible más preguntas vamos que nos queda ya poquito rato saludos ¿cómo te llamas? mi nombre es Víctor Villavicencio vengo de Veracruz de Tecnológico Minaticlan este bueno yo considero que esta plática no es de primaria es de alto nivel y pues yo considero que todo el público que está aquí está interesado en ustedes por lo tanto considero que debemos darles un aplauso yo considero que tenemos que dar nosotros a vosotros ok mi pregunta es esta ya este bueno ¿cómo podemos orientar por ejemplo a los jóvenes actuales que están en la adolescencia a que reciban contenido positivo del internet y no contenido negativo cuando los maestros los maestros están desactualizados o los padres no entran o accesan al internet tan fácilmente? ese es el principal problema ¿qué es contenido positivo y negativo? por ejemplo contenido positivo podría ser fomento de valores éticos o sea ojo no no mi pregunta en cierto sentido es un poco retórico o sea yo sé que hay contenidos muy negativos en internet lo que creo es que es difícil ser una especie de policía del pensamiento pero sorry yo quería comentar un tema al inicio de Something Better iniciamos un debate de cuáles son las cosas que veíamos peor en la red en qué podíamos ayudar y se llegaron a algunas conclusiones básicas y una de ellas quizás la más trascendente es el problema de la educación hasta la llegada de internet las viejas generaciones enseñaban a las nuevas generaciones y transmitían el conocimiento pero ahora se está dando una paradoja que los padres tienen menos información que sus hijos y en muchos casos incluso por desconocimiento dejan a los niños delante de los ordenadores a niños pequeños conectados al internet delante del ordenador y no saben ni qué hacer algo que jamás harían como padres que es dejar a sus hijos en medio de la calle en medio de una gran ciudad los ponen y los dejan solos delante de internet y están pasando muchas cosas y es por falta de formación en la generación que teóricamente tendría que estar transmitiendo el conocimiento a la generación que viene después de esos valores esa forma de usar eso que se ha hecho históricamente ahora hay un gap y ese gap es un gap muy peligroso y hay que ver cómo se afronta yo no tengo hijos pero creo que más que enseñarle a tu hijo a encontrar contenidos positivos o negativos creo que hay que enseñar a tus hijos a tener criterio a tener mucha comunicación entre padre e hijo y mucha confianza entre padre e hijo para que cuando el chico o la chica vea algo que no entiende o que le parece muy fuerte o lo que sea tenga la confianza de ir con el papá y decirle oye ¿qué es esto? no lo entiendo o no sé por qué estoy aquí ¿sabes? y eso definitivamente a mi opinión personal trasciende trasciende el internet pero no tengo hijos y probablemente cuando uno tiene hijos tiene una opinión un poco distinta cuando tengas hijos vas a pensar diferente el micro ese no lo pilla bien tenéis que acercaros vení más adelante porque no llega el radio al alcance del micro en realidad es acercarte para que si no nos gusta la pregunta te puedan pegar pero te pueden tirar una Blackberry yo tengo una pregunta un poco vamos a hacer un poco más ¿cómo te llamas? Luis Gómez ¿para quién Luis? general vamos a ser un poco más realistas internet de dos años ¿por qué? porque ya se han destapado estas cloacas no sé si ya le dieron los artículos en Estados Unidos están diciendo que esas leyes de la propiedad los cánones y todas esas cosas están diciendo hay un informe del Senado del Congreso de Estados Unidos que dicen no, eso es mentira y se destapó una cloaca lo que pasó en España de que están arrestando a esas personas también de los lobbies por un fraude o sea ese tipo de defecto dominó en dos años internet ¿qué podría ser así? porque hicieron la pregunta de 10 años pero 10 años es demasiado tiempo si me preguntás a mi de dos años yo creo que es difícil pensarlo a nivel global yo te diría que a nivel regional vamos a avanzar muchísimo más la región está creciendo de una manera que es impresionante el efecto o sea yo lo llamo derrame porque debe haber otra palabra para definirlo pero el efecto en el cual la tecnología está llegando a bases más amplias de la sociedad se está dando mucho más rápido en Latinoamérica que en cualquier otro lugar del mundo y eso es bueno para nosotros y creo que en realidad lo que vamos a empezar a ver es en los estratos sociales más altos vamos a empezar a ver una internet más transparente en el cual uno piensa en internet como no piensa en uy está corriendo energía eléctrica al momento de prender la luz pero si lo vas a ver vas a ver más penetración a niveles más bajos creo que eso va a hacer que un montón de debates que hoy se están dando en el mundo geek o en el mundo de la agenda digital nerd empiecen a hacerse un poco más más visibles a la sociedad y aparezcan más en los medios de comunicación tradicionales yo creo que va a haber una batalla en dos años yo creo que va a haber una batalla campal sangrienta entre los medios sociales y los medios digitales independientes y los medios tradicionales creo que en dos años vamos a ver una batalla terriblemente sangrienta entre esas dos partes porque los medios sociales y los medios digitales independientes van a crecer mucho más en dos años y los medios tradicionales se van a ver ahora sí seriamente amenazados y creo que va a haber una batalla muy fuerte yo creo que calculo que en unos dos años va a pasar esto ¿vos querés responder algo? ok pero vos que desde la campus no vas a responder nada si ha respondido Eduardo justo ahora me llevan el micro que están buscando uno que funcione una pregunta que hace Osiel Villa pregunta ¿qué opinan sobre el bloqueo o restricción de internet en dependencias de gobierno? bueno yo opino que está mal que no se tiene que bloquear el acceso a los diferentes servicios de internet ni las dependencias de gobierno ni las corporaciones ni las grandes empresas lo que creo es que hay que educar en el uso correcto de las cosas y los tiempos y los plazos las cosas han cambiado ahora ya no se trata de ir ocho horas de tal hora a tal hora o diez horas de tal hora a tal hora en una oficina y estar ahí sentado ahora todo ha cambiado hay muchas veces que desde casa fuera del horario laboral contestas cosas laborales por el correo electrónico estás en la comida y puedes contestar una cosa que te entra y por lo tanto que estés en tu puesto de trabajo en tu horario normal y estés comentando una cosa o viendo una cosa en el periódico debería ser tolerado hay que educar que es un cambio general también van a haber aprovechados que van a decir esto es jauja y no hago nada pero ese mismo tío seguramente su comportamiento también será así ya en el trabajo no usará internet se escapará y estará fumando todo el día o estará enfermo siempre si la gente actúa con normalidad esto hay que cambiarlo y no hay que estar restringiendo el acceso porque es absurdo esa es mi opinión Eduardo ¿tenés alguna opinión o querés que te haga otra pregunta? vuelvo a tener sonido yo quiero hacer dos cosas una darle el micrófono a ella para hacer la pregunta y otra responderle a él si me dejáis desde mi punto de vista no no por favor cállate y pasa el pasa el micrófono apriámoslo botón rojo botón rojo ¿cómo te llamabas? ven conmigo ven conmigo ¿estás aquí? no, no, tú no tú no tú no es que él aquí está ellos están intentando ser incendiarios a veces neutros otras y la respuesta a lo mejor no te ha satisfecho yo personalmente creo que en dos años vamos a estar exactamente igual con los gobiernos sin saber cómo van a reaccionar contra lo que se le viene sos un pesimista eres muy pesimista vos sos un pesimista lo soy pero es que pienso que va a tardar que va a tardar un poco más de dos años en impermeabilizar realmente la conciencia política y de las empresas ¿ves cómo no teníamos que haberle dejado hablar? ojo es un buen punto hay un punto en el cual el debate político tiene que ser parte de critical estoy hablando mirame ¿por qué le diste la espalda? me encanta mirarlo y darle orden te dio la espalda mirame cuando hablamos te miro no, o sea creo que hay una parte del debate que es interesante pero lo que no tenés que olvidar o lo que no tenés que dejar de lado es que al abrirse la base y al haber más actores sociales participando la voz de la sociedad es más difícil de callar entonces cuanto más poder se le dé a la gente ¿es tu fan? ¿quién? ¿quién? ¿quién es el punto de tirarse tus brazos? cuanto más poder se le dé a la gente va a ser más difícil la pelea contra el resto por ejemplo o sea ¿cómo se logró frenar en Argentina el proyecto de ley del canon? se logró frenar en menos de 24 horas porque ya teníamos la experiencia que se había vivido en España yo me acuerdo que en 2008 hice algo que creo que fue una de las pocas cosas inteligentes de mi blog que fue preguntarle a Enrique Danz a Ricardo Gali a Antonio Ortiz y a no me acuerdo quién más que era lo que habían hecho mal en España para que el canon pase y automáticamente empecé a publicar eso y la gente se dio cuenta entonces nosotros tardamos menos de 24 horas en bloquear eso en España no se bloqueó entonces cuanto más conocimiento hay y eso es parte nuestra nosotros tenemos que participar si nosotros no participamos no nos podemos quejar o sea el famoso que va y vota una vez cada cuatro años y se queja de ah este político roba es un pelotudo tiene que abrir una cuenta de Twitter y hacerle retweet a todo lo que diga Mariano aquí una cosa muy parecida a la vuestra de Argentina muy exitosa que estábamos recordando que era el internet necesario que todos os acordaréis de hace un añito y pico que en un día pum se paró última pregunta para la señorita porque nos acabamos tres más nos están echando tres más nos echan Eduardo no mira ese ese de los pelos rizados nos quiere echar ah lo dice Filipe no pasa nada perfecto Filipe fastidiate la señorita yo voy a decir que oye no le dejas así a Filipe me gusta me gusta el punto de Mariano y me gusta que haya más movilizaciones estás diciendo que Mariano tiene un punto y te gusta tiene un punto tiene un punto yo sabéis que todas y algunos es un punto grande deja que pregunte por Dios es un punto gigantesco pues bueno ¿cómo te llamas? Adriana Adriana gracias soy Adriana bueno me voy a decir un poquito del tema del internet para preguntarle sobre qué tan cuidadosa es Campus Party con la ecología es decir sobre la energía que se está usando aquí los desechos que se hace con ellos etcétera es decir se me hace significativo porque ayer estuvo algo aquí casi no hemos escuchado sobre ese tema bueno no le damos demasiada publicidad al tema nosotros por precisamente la influencia que tiene él sobre nosotros desde siempre compensamos todo el carbono que emitimos cada campus es compensada plantamos árboles hay un montón de cosas que hacemos en el tema medioambiental hay una persona que es la que dirige Something Better que es Juan Negrillo que su arroba es Juan Negrillo su cuenta en Twitter que puede contarte toda la cantidad de cosas que hacemos y si te quieres unir sería fantástico porque hacemos muchísimas la verdad es que quizás es cierto que en esta campus no le estamos dando demasiada exposición a todo lo que hacemos siempre hacemos actividades de campus verde y en esta campus hemos hecho el Hacking for Something Better y no hemos hecho lo de campus verde porque no nos cabía en la agenda pero hacemos muchísimas cosas ¿más preguntas? un par de preguntas más y nos vamos rápidas Filip nos vamos ya allí una y otra ahí en realidad está ahí ¿y por qué? ¿por qué devolviste el micro? si Eduardo dijo tres, son tres ¿por qué querías? porque querías trolear a Eduardo había que trolear a Eduardo después que él se me preguntó que el micrófono atrás no pilla bien ¿tu nombre mejor? hola, soy Jesús Ponce de León mira, yo tengo una pregunta que va referente hacia primero los padres de internet luego, bueno los hijos no tan bastardos los padres no están bueno, no están y ahora yo quiero preguntarte ¿qué opinan o cómo imaginan que van a ser los nietos del internet? o sea, nuestros hijos por así decirlo yo te puedo decir lo básico tendrán dos ojos boca, nariz, orejas bueno, no pero contá pero contá ha preguntado ¿cómo van a ser? sí, obvio bueno, con respecto ¿cómo van a vivir digamos el acercamiento al internet? si yo te digo como lo pienso me empezáis a llamar loco así que no respondo no, pero por ejemplo hay algo sin entrar en futurismo o sea, es que yo tengo un hijo de cuatro años y medio una de las cosas que me que me hace pensar hacer un viaje a la campus o sea, y él lo sabe porque lo discutimos por mail es que tener que irme de mi casa una semana yo realmente lo extraño o sea, con tu mujer que tiene tu edad levantás el teléfono hablás te peleás gritas te amigas etcétera ahora que mi hijo sepa que si aprieta el botón F12 de la MacBook de su madre puede hablar conmigo y verme aunque sea para pedirme un regalo o sea, es es increíble o sea él no entiende que hay una tecnología atrás que hace que el padre que está a 4000 kilómetros o a 4000 millas se pueda conectar con él pero él sabe que puede interactuar con papá y la verdad es impresionante o sea, realmente es genial ver que ellos no miran a la tecnología por el dispositivo en sí mismo sino que lo miran por el uso por las cosas que hacen y la verdad es que o sea, como padre al menos los nietos de internet me enternecen mal soy un tierno sí, te comprendo hola mi nombre es Marco García soy de aquí de la Ciudad de México tengo una pregunta acerca del tengo una pregunta acerca del acercamiento digital que están haciendo aquí en Campus Party fuera de la arena que si es posible con todos los patrocinadores que se suman cada año hacerlo a la vez en diferentes estados de la República Mexicana pequeño no sé si ya está la propuesta o si ya se haga actualmente pero si es posible realizarlo es una idea fantástica habíamos pensado este año la primera idea para hacer una Campus muy grande era hacer tres simultáneas que vosotros mismos tumbasteis porque el colectivo no quiso los campuseros dijeron que no una todos juntos y ya está y hemos pues aquí estamos incluso al límite de lo máximo que se puede tener pero si que sería una extraordinaria idea simultáneamente con la Campus sucediendo que hubiera el tema de la inclusión digital simultánea en diferentes ciudades acompañando la Campus eso sería a lo mejor puede ser nuestro proyecto de futuro y hablarlo con el gobierno federal sería fantástico y que digamos pues esta Campus la del año que viene han venido 7000 campuseros y hemos bautizado en internet a 100.000 personas algo así estaría muy buena idea nos quedamos con tu cara y al Twitter que vas vale bueno daros las gracias a los dos por estar aquí supongo que vamos a tener muchas ocasiones sábado estos días de encontrarnos y charlar con la gente y buscar otros huecos para hacer cosas en Campus tú intervienes en algún momento y tú también ¿no? estáis en la agenda tenéis actuaciones estelares ¿no? ¿en dónde? acá ¿pienes que viniste de vacaciones? no hay nada más estelar que estar al lado tuyo ¿puedes repetirlo? no me emocioné ahí está grabado vale lo veré 10 veces antes de acostarme no era en serio ¿cuándo tenéis que volver a salir a actuar? no yo tengo que volver ahí a Guaira para ser jurado de emprendedores vale y vos también los dos para Guaira pues los encontrás en Guaira gracias seguir disfrutando de la Campus y ahora comer algo gracias a vosotros gracias gracias aplausos gracias Gracias.